En este video, los pacientes, las familias y los donantes aprenderán sobre el proceso de la donación y la transfusión dirigida de glóbulos blancos y cómo prepararse para ello. Nuestro objetivo es explicar la experiencia del paciente en la obtención y transfusión de glóbulos blancos y los pasos necesarios del proceso. Además, esta serie de videos explicará el papel del donante y las opciones para encontrar donantes. Cuando un paciente tiene cáncer y recibe tratamiento contra el cáncer, éste puede afectar a su sistema inmunológico, especialmente a la capacidad de su cuerpo para producir glóbulos blancos. Los glóbulos blancos combaten las infecciones. Cuando el recuento de células sanguíneas de una persona es extremadamente bajo, el médico tratante puede ordenar un tipo especial de transfusión llamada transfusión de glóbulos blancos, también conocida como transfusión de granulocitos. Un granulocito es un tipo de glóbulo blanco. Los pacientes que precisan esta transfusión es porque tienen una infección difícil de tratar con antibióticos. Este tipo de transfusión no es común y se suele utilizar solo en centros de tratamiento de cáncer integrales y especializados. La obtención o donación de glóbulos blancos implica varios pasos. Los donantes deben tener al menos 17 años y estar dispuestos a someterse a las pruebas de selección y análisis y a tomar los medicamentos especiales cada vez que donen. Por eso, la búsqueda de donantes comienza con los familiares y amigos que están más motivados para ayudar al paciente. Además, es importante saber que los donantes se emparejan con el paciente con compatibilidad ABO en lo que respecta al grupo sanguíneo o los antígenos para poder donar glóbulos blancos. Las unidades de glóbulos blancos nunca se recogen por adelantado y solo se mantienen en el inventario durante un máximo de 24 horas, porque las unidades no pueden conservarse de manera que mantengan la capacidad de combatir las infecciones. Para el paciente, recibir una transfusión de glóbulos blancos es muy similar a una transfusión de sangre regular. Normalmente, se dan premedicaciones para ayudar a prevenir ciertas reacciones a la transfusión. La fiebre es un efecto secundario común y esperado y no se considera una reacción perjudicial. Los médicos tratantes vigilarán la fiebre de cerca, durante y después de la transfusión. El equipo de tratamiento del paciente puede tomar en cualquier momento la decisión de posponer o cancelar la transfusión de glóbulos blancos si el paciente presenta un cambio importante en su estado, como una fiebre inexplicable, enfermedades respiratorias o procedimientos o cirugías de emergencia. Los pacientes y los donantes deben ser conscientes de que, si esto ocurre, el paciente no podrá recibir la transfusión de su donante aunque se hayan completado todos los pasos del proceso. Si se cancela la transfusión, se sigue animando al donante a que proceda con su donación si ya ha tomado los medicamentos previos. Esto se debe al aumento en el recuento de glóbulos blancos que producen estos medicamentos. Tenga en cuenta que los glóbulos blancos se deben transfundir poco después de donarse para obtener el máximo beneficio para el paciente. Aunque la transfusión no irá al receptor previsto puede beneficiar a otro paciente que no tenga un donante. Esta parte del proceso puede ser frustrante para los pacientes y los donantes. Cada equipo de tratamiento trabaja en estrecha colaboración con el equipo de transfusión diariamente para coordinar la atención y las órdenes de transfusión. A veces la decisión de dar o no la transfusión debe tomarse justo antes de la transfusión programada. El equipo de tratamiento siempre trabajará en el mejor interés de los pacientes y de aquellos que donen en su nombre. La donación de glóbulos blancos requiere un fuerte compromiso con el paciente y el proceso de donación. El donante debe estar dispuesto a dedicar su tiempo para las pruebas de selección y los análisis y estar dispuesto a tomar los medicamentos previos al procedimiento. La donación también puede suponer tres o más viajes de ida y vuelta a MD Anderson para donar y es posible que el donante necesite tomar tiempo libre del trabajo para ello. El Departamento de Operaciones de Donaciones de Sangre cuenta con un equipo de personal dedicado que puede ayudar al paciente y a su familia en el proceso de encontrar y organizar la selección de posibles donantes. Si su equipo de médico sugiere que puede ser necesario realizar una transfusión de glóbulos blancos en el transcurso de su tratamiento, empiece a buscar donantes lo antes posible. Hay muchas opciones disponibles para que los pacientes y los familiares encuentren donantes. El equipo de marketing de operaciones de donaciones puede ayudar con ideas para hacer llegar el mensaje de un paciente a la familia y a los miembros de la comunidad para explicarles por qué necesitan esta donación de sangre especial. Por ejemplo, el equipo de marketing puede proporcionar ejemplos de cartas, anuncios y mensajes para compartir en las redes sociales, los sitios web y los boletines de noticias. También pueden ayudar a coordinar una campaña de donación de sangre de preselección para las familias que viven en nuestra área de servicio. Pida a sus amigos y familiares que le ayuden a correr la voz. Piense en contactar con grupos en el trabajo, lugares de culto, asociaciones de alumnos u organizaciones sociales. Una vez que se identifican los posibles donantes, se inicia inmediatamente el proceso de selección de donantes. La privacidad y la confidencialidad se mantienen en todo momento. MD Anderson no compartirá la información de los pacientes con los donantes ni la información de los donantes con los pacientes. Para conocer los pasos del proceso de donación, vea la parte 2 de esta serie de videos.